Quien no ha investigado ni estudiado una cosa, no tiene derecho a hablar. Es que no ha estudiado ni investigado una cosa que se cae. ¿Pero por qué va a tener que rebusnar? No. No, que democracia ni nada en ese sentido, no. Prende el estudio, que se informe pues, que investigue, que se queme las pestañas un poco, o un mucho.